La NCAA ha culminado su primera y apasionante semana de competición con debuts, partidos entre aspirantes y grandes sorpresas de equipos pequeños a los grandes programas. Para empezar, nos vamos a Florida con el tridente de universidades más potentes. Bada Miller y Florida State debutaban el sábado ante su afición contra un rival a tener en cuenta, Kennes Estate, equipo que estuvo en el pasado March Madness como campeón de la conferencia de Atlantic Sun. Bada Miller mediada la primera parte anotaba un gran fadeaway en el poste, pero no entraba en ritmo y cometía tres faltas personales. A la salida de vestuarios y con amplia ventaja para los seminoles, Bada mejoraba mucho sus prestaciones. Varios rebotes, algún tapón y conectaba su primer triple del partido tras cuatro intentos. Poco después aprovechaba el espacio y un gran pase para colgarse del aro con rabia. Ya para finalizar provocaba una falta y conectaba los dos tiros libres. 9 puntos, 4 rebotes, un tapón en apenas 16 minutos en pista. De un partido que al final fue un paseo para los seminoles, dando minutos a los no habituales. El lunes Florida State volvió a jugar en casa y Bada Miller aumentaba su producción. Ya desde el inicio del partido hasta cuatro rebotes ofensivos lograba el Mallorquín, que también estaba más fino desde la larga distancia, con uno de dos para un 50%. Los seminoles cogieron una abundante ventaja, por lo que repartieron los minutos. 11 puntos, 6 rebotes, 3 robos, 2 asistencias en 21 minutos para un sólido partido de Bada Miller. Qué enorme diferencia este inicio de temporada comparado con el desastre del año pasado para Florida State. Nos vamos con sus vecinos más al sur, los Hurricanes de Miami, que recibían sus anillos como campeones de la conferencia ECC. Omer y sus compañeros están entre los máximos favoritos para repetir Final Four en marzo. Y si Omer sigue a este nivel, muy pocos partidos van a perder los Hurricanes. El rival no era menor, Florida Central, un correcto equipo, al que los Hurricanes fueron desmenuzando poco a poco. Con defensa y contraataque, liquidaron desde el triple. Nuevo doble, doble para el nicaragüense, que sigue imparable. Ahora toca ver el tercer equipo, los Florida Gators, que recibían a los dos españoles del Loyola Maryland, Alonso Favre y Golden Dyke. El recibimiento, como buenos gatos, fue mordiendo la mano, con un Rilly Kugel espectacular, marcando un parcial de 2 a 21. Kugel estará en primera ronda, quizás en lotería, siendo el two-way más interesante de este draft, 23 puntos y 6 robos. Por Loyola, solo Golden Dyke mantuvo a los galgos a flote, trabajando una y otra vez el poste. Dyke se fue hasta los 16 puntos y 6 rebotes, sacando por el paso innumerables faltas personales. Su compañero Alonso Favre le está costando arrancar la temporada y solo sumó 4 puntos. Solo dos días después, Loyola tenía la oportunidad de sumar su primera victoria en un partido menos complicado contra Brown. El encuentro fue pura emoción, se llegó a falta de 30 segundos con Loyola a 4 bajos. Después del fallo de un tiro libre, Dyke cogió el rebote y Dion Perry sacó un 2 más 1. Tras el intercambio de tiros libres, se llegó a la prórroga, donde Golden Dyke fue un coloso bajo los aros, varios rebotes y sobre todo los 4 puntos que logró mantuvieron a Loyola en la pelea. El resto lo hizo Dave Brown, primero con un triple a falta de 2 minutos, y después decidiendo el partido con un tiro sobre la bocina, que colocaba a los galgos un punto arriba y daba la victoria. Dejamos a Dyke y Favre para ver a los gemelos en Pitbull. Si en la noche de estreno fue Jorge quien estuvo espectacular, el sábado le tocó a Guillermo Díaz-Garaján, quien aprovechó muy bien sus minutos en pista, para sumar 12 puntos con 6 rebotes. Delante no tenían un equipo demasiado potente, por lo que los minutos estuvieron muy repartidos. Pittsburgh marcha con firmiza en el inicio de temporada, mezclando a los veteranos con los recién llegados. Y los gemelos eran importantes cuando lleguen los duelos más potentes. Nos vamos a Missouri, donde había un partido con bastante rivalidad. Memphis visitaba a los Tigers de Jesús Carralero, que no acaba de encontrar su espacio en el equipo. Aunque salió de titular, su 0-5 en tiro lo mantuvo muchos minutos en el banquillo. Por Memphis llegaba el dominicano David Jones, que había anotado 16 puntos en la opening night, pero que tampoco tenía su noche. Missouri abrió a Breach en el marcador. Una contra de Kinnerly, finalizada por Black Panther Jones con un mate a dos manos, fue el punto de inflexión para el dominicano, mucho más acertado en la segunda mitad. Un triple de Black Panther acercaba 4. Jones ganaba también la ventaja abajo, anotando y reboteando. Acabaría con un doble doble de 10 puntos y 10 rebotes. El base, Jamón Kinnerly, fue el encargado de liquidar el partido, con 12 puntos en la segunda mitad. Kinnerly tenía aspiraciones de NBA hace un par de años, hasta que se destrozó la rodilla. Ahora Memphis busca volver a su mejor nivel. Seguimos en el estado de Tennessee, ya que allí jugaba Hansel Emanuel con su nuevo equipo, pero con muchas caras conocidas del año pasado. Jamón Tablak fue el más destacado de la noche de estreno, con nueve triples que permitieron una fácil victoria para los gobernadores. Hansel estuvo 10 minutos en pista, sin lanzar a canasta. Solo dos tiros libres, que no anotó. El sábado se quitaba la espina en cuanto a anotación, pero el equipo sufría una durísima derrota contra George Mason por 22 puntos. Demar Kusar fue el mejor con un doble doble, asistiendo también para el mate a la contra del dominicano, que disputó 20 minutos para sumar dos puntos, cuatro rebotes, una asistencia, un tapón y un robo de balón. Este martes noche, Hansel y los gobernadores volvieron a jugar en casa con ganas de desquitarse de la dura derrota de la carretera. Y así fue. Holgada victoria con una buena participación del de las minas, que ejerció todo el partido de sexto hombre. Empezó aportando primero en defensa con un gran tapón y algún robo. Como siempre, fue fuerte al rebote ofensivo, clavando un putback. Y ya con la victoria en el bolsillo, hizo un jugadón destrozando a su defensor por velocidad para clavar un espectacular mate. Partido completo el de Hansel, con cuatro puntos, cinco rebotes, un robo, un tapón y una asistencia en 21 minutos en pista. Como curiosidad, Hansel está en un 100% en lanzamientos a canasta, con 3 de 3 en mates. Dejamos el centro de Estados Unidos por la soledad California, donde los broncos de Santa Clara apuntan a ser el caballo negro de la conferencia West Coast, la misma donde juega la potente Universidad de Gonzaga. Para Santa Clara juega el pívote internacional argentino Francisco Cafaro, que arranca la temporada de manera inmejorable. 11,5 puntos, 6,5 rebotes, 2,5 asistencias, 1,5 tapones en 21 minutos en pista, con 78% en tiros de campo. Buenos números que hacen olvidar su duro paso por Virginia, con lesiones e inactividad para Francisco Cafaro. Muy cerca de Santa Clara, en San José, Álvaro Cárdenas hacía de las suyas el viernes de noche, liderando nuevamente a los Spartans, que se dieron un empacho de puntos con 117. Cárdenas de nuevo por encima de los 10, con 14 a los que añadió 8 asistencias, jugando menos de lo habitual al dar minutos a los suplentes para que se vayan fogueando. El domingo los Spartans viajaban a Texas para el partido más duro del inicio de temporada frente a Texas Tech. Equipo rankeado entre los 30 mejores, y la verdad que los Spartans estuvieron bien, sobre todo en defensa. En el ataque, solo Álvaro producía con anotación asistiendo a sus compañeros. Gran trabajo sobre todo del granadino en la primera mitad, atacándola donde sacó réditos continuos con buenas decisiones, llevando a su equipo solo un abajo al descanso en un partido de escasa anotación, con 21 a 22 en los primeros 20 minutos. En la segunda mitad, Cárdenas seguía liderando la ofensiva, pero ahora desde el perímetro, con dos triples. Una pena que no recibió apoyado tanto de Anderson como Grenner, que se quedaron con una plantilla de tiro terrible. En los minutos finales, los Spartans se hundieron y tuvieron que claudicar, pero aguantaron defensivamente durante 37 minutos a un equipo muy potente. Solo Álvaro estuvo por encima de los 10 puntos, con 14. Tomamos asiento en el Pauli Pavilion de Los Ángeles para ver el segundo partido de Daimara, donde dejó mejores sensaciones que en el primero. Se le vio mucho más móvil, tanto en ataque como Mondefensa. Tampoco fue mucho el tiempo en pista, 11 minutos. Todos ellos en la primera mitad, donde sumó sobre todo para UCLA desde el poste bajo, donde Adai repartió un par de asistencias para luego resolver por sí mismo dos de los tres tiros que dispuso. Primero un gancho con la mano derecha y después una bandeja muy bien elaborada tras ganar a su par en el giro. Adai redondeó su otación sacando una personal de tiro, anotando uno de los dos tiros libres para sumar 5 puntos. Mick Cronin sigue con la puesta a punto a Adai, pensando en partidos más importantes como los del Mago Invitational al final de noviembre, donde sí serán equipos más esenciales. Dejamos Los Ángeles por el Cameron Indoor de Endurhan, casa de Duke, para ver el mejor partido de toda la semana. Grandes expectativas entre dos de los claros favoritos, los locales Duke y los Wildcats de Arizona, donde juega Conrad Martínez. Partido muy especial para Kalevlov, el ex de North Carolina máximo rival de Duke. Desde el salto inicial Arizona no dio tregua a los Blue Devils. Duke posee uno de los equipos más potentes de sus últimos años con Filipovsky, Proctor, Roach, Mark Mitchell y McCain. Mínimo tres de ellos estarán en primera ronda este año. Filipovsky fue su arma principal en los instantes iniciales, metiendo tanto de fuera como de dentro, desde el pick and pop o del pick and roll. Por Arizona repartía más la anotación Love y Boswell con las penetraciones y que Sam Johnson iba a lo desde el interior. Filipovsky dejaba su turno a los bases, Jared McCain sumaba un gran triple en transición y Proctor lograba la flotadora sacándola personal. Un Proctor que hay que decir que ha arrancado muy flojo la temporada con las altas expectativas que hay con él. Se llegaba al descanso con un tremendo triple sobre la bocina de Kalevlov que emudecía al Cameron Indoor poniendo a Duke 8 abajo. El jugador más odiado sobre la pista volvió a meter un triple terrible como el que eliminó a Duke dos años atrás en el último partido del Quachka en la Final Four. Era el medio tiempo pero hizo mucho daño moral. Aún así los Blue Devils se levantaron apoyándose sobre todo en Filipovsky que terminó con 24 puntos. Poco a poco fueron recortando la ventaja hasta lograr empatar a falta de 10 minutos para el final. Un triple de Jeremy Roach adelantaba a Duke faltando dos minutos. Filipovsky por Duke y Kesson Johnson por Arizona sumaban en la pintura para poner dos arriba y empatar. La tensión era máxima. Duke fallaba el ataque y se veía tres abajo tras los tiros libres. Mark Mitchell renunciaba al triple y anotaba de dos a falta de cinco segundos. Kalevlov el villano quien si no iba a la línea de personal. Love con frialdad anotaba ambos tiros libres. A Duke le tocaba lanzar el pase largo y buscar el triple para el empate. El balón volaba hacia el Filipovsky pero entre Larsson y Love interceptaban la trayectoria. Love sacaba el balón y asistía para el mate que cerraba un auténtico partidazo. De nuevo Kalevlov hundía a los Blue Devils que pierden el segundo puesto del ranking con una durísima derrota como locales. Les tocará recuperarse rápido porque Michigan State será el siguiente en el State Fair Champions Classic esta madrugada de miércoles. Una pena no haber visto unos minutos en pista con Raz Martínez que se quedó sin jugar. Mala señal para cuando vengan partidos de envergadura. Aún así la temporada es larga hasta marzo. Por último vamos de vuelta a Los Ángeles ya que la pasada noche saltaba una doble sorpresa. Por primera vez veíamos a Bronny James practicar con el balón después de su paro cardíaco. Lo hacía antes del partido que los troianos disputaban frente a UC Irvine. En dos semanas Bronny tendrá un chequeo. Si todo sale correcto quizás esté de vuelta a principios de 2024. Y buena falta que le hace a su equipo porque el equipo dejó al Freshman y salía Collier solo frente al peligro. Bugieles y Kobe Johnson eran baja y Collier se tuvo que echar el equipo a la espalda y si no fuera bastante una torcedura de tobillo al final del primer tiempo lo dejaba renqueante. Aún así el novato hizo todo lo que pudo y más en la segunda mitad. 23 puntos para él, 7 pérdidas pero hay que verlas ya que eran buenos pases la mayoría que sus compañeros fueron incapaces de atrapar. Un equipo que tiran conjunto un 28% en tiros de campo y un 19 en triples es incapaz de ganar aunque el rival sea muy débil como era el caso. Solo a por la actuación de Collier, Southern California llegó a los segundos finales con opciones. Pero un triple a falta de 35 segundos ponía el más 6 y cerraba un encuentro para olvidar. Dj Rodman 0 de 8, Sellers 1 de 11. Mucho que recuperar para los troianos, sobre todo a sus mejores jugadores. Si no, esta puede ser la primera derrota de muchas. Gracias por llegar hasta aquí, espero esta semana sacar el primer mock draft así que activad la campanita o suscribiros si no lo gustáis porque ni más ni menos que cuatro españoles estarán en ese mock draft de primera ronda. Un saludo.